Oh, la, 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 la Espíritu Santo, nunca me dejes en el problema Hazme sentir que tú estás aquí en mí Espíritu Santo, nunca me dejes en la enfermedad Ayuda a amarte siempre hasta el final Y quiero amarte siempre, no importa lo que venga Si tú estás conmigo, Dios, nada temeré Y quiero servirte siempre, no importa lo que venga Si tú estás conmigo, Dios, yo venceré Y quiero amarte siempre, no importa lo que venga Si tú estás conmigo, Dios, nada temeré Y quiero servirte siempre, no importa lo que venga Si tú estás conmigo, Dios, yo venceré Espíritu Santo Espíritu Santo, nunca me dejes Cuídame Quiero amarte siempre, entiéndeme Y quiero amarte siempre, no importa lo que venga Si tú estás conmigo, Dios, nada temeré Y quiero servirte siempre, no importa lo que venga Y quiero servirte siempre, no importa lo que venga Si tú estás conmigo, Dios, nada temeré Y quiero servirte siempre, no importa lo que venga Si tú estás conmigo, Dios, yo venceré Si tú estás conmigo, Dios, nada temeré Gracias por ver el video Gracias.